el gobierno nacional debería pensar realmente es cuáles son los símbolos en términos positivos de nuestra juventud tantos jóvenes emprendedores, tantos jóvenes y tantas personas que se levantan día a día a salir adelante a estudiar, a progresar a tener emprendimientos, a hacer cosas buenas por todos y se les ocurre que lo mejor es entregarle un espacio justamente a quienes salen a destruir qué mensaje tan malo le están dando al país y qué mensaje tan malo le están dando a estas nuevas generaciones eso es vergonzoso entonces que van a premiar a los que incendiaron el país eso es lo que quieren, incendiar el país de nuevo y estamos, lo que dijimos tanto en campaña ¿qué hicieron ellos en campaña? les dijeron vayan, salgan quemen las calles, quemen las ciudades ayúdenos a ganar y una vez ganemos les ayudamos entonces a tener de todo a que les quiten las penas a escarcelarlos a nombrar los gestores de paz y ahora hay que regalarles hoteles y edificios no hay derecho ese no es el país pues que yo quiero para mis hijos estoy seguro que la gran mayoría de los colombianos no estamos de acuerdo con eso no estamos de acuerdo con eso ¿por qué? porque aquí tienen que haber son mensajes a través de los valores y no todo lo contrario es como que premian los antivalores premian es al que hace las cosas mal aquí vinieron también a la alcaldía a pedirme que les entregara el gobierno nacional vino hace unos meses a pedirme que yo les entregara la estación El Bosque la que habían quemado en las épocas de la violencia la que quemaron la que vandalizaron y que para que yo les entregara la primera línea olvídese acá en Medellín no aquí no nos comemos de cuentico ¿y qué hicimos en la estación El Bosque? ¿qué vamos a tener allá? vamos a tener un jardín buen comienzo justamente que les sirva a toda la zona nororiental de Medellín y vamos a tener una sala de lectura infantil aquí todos los jóvenes son bienvenidos a las oportunidades pero no aquellos que creen que todo lo tienen que lograr a través de la violencia que reflexionen me parece muy grave y me parece muy delicado que estén buscando eso miren la semana pasada como la misma justicia ya determinó inclusive cárcel para muchos de esos líderes de la primera línea que cometieron delites muy graves homicidios tortura desaparición aquí no estamos jugando ¿para qué están preparando al país? ¿ok? ¿quieren tener esos grupitos aceitados para qué? para incendiar otra vez las ciudades ¿para qué los quieren tener? yo más bien lo que le digo a los jóvenes es que nosotros sí creemos en ellos lo que hacen con ellos desde otro lado es que los instrumentalizan para la violencia nosotros sí creemos en los jóvenes entonces ¿a qué los invito? ahí está el programa parceros entonces miren los mensajes de este gobierno un millón de pesos dice que a los jóvenes que para que no maten como y todos los jóvenes entonces estuvieran en estructuras criminales es una ofensa inclusive de la juventud y que ahorita premiar a los de la primera línea que casi incendian y que incendiaron el país durante tantos meses qué mal mensaje nosotros lo que queremos es sí darle oportunidades de vida a los jóvenes que por alguna razón había un joven que porque no tuvo una oportunidad o algo se desvió en el camino venga le ayudamos venga le damos educación venga le damos empleo venga le damos oportunidades para su emprendimiento y a través de eso es parcero y saquemos los jóvenes adelante creyendo en ellos y esa inversión es más de un millón de pesos mensual pero es creyendo en los jóvenes y dándoles proyectos y propósitos de vida pero no instrumentalizándolos para la violencia a mí la verdad me preocupa mucho eso y no puedo estar de acuerdo con eso yo más bien le diría a la SAE que revise todas las necesidades que tiene nuestra ciudad cuántas organizaciones de víctimas por ejemplo las víctimas dónde están reflejadas las víctimas dónde están reflejados los empresarios que fueron víctimas de la violencia y perdieron sus negocios a esos son los que deberían reparar no a los que dejaron sin trabajo a la gente no a los que quemaron instituciones públicas edificaciones públicas y privados o sistemas de transporte en fin en eso pues yo creo que no nos vamos a poder poner de acuerdo continuar conmigo además de Gracias por ver el video.